Y además es una representante de todas las mujeres en varios medios de comunicación, ¿a poco no Gaby? Así es, y aquí tenemos a Erika Vidio. ¡Aplausos! Mira, lo que pasa es que los de atrás están tan concentrados en el medio de que no les da chance de aplaudir. De verdad es que la belleza suya pues irradia y sabemos que vos es de una energía que cautiva y que ha cautivado durante mucho tiempo y sigues en el medio de comunicación y aún así tan divina pues nos diste la oportunidad de venir acá al estudio con nosotros y poder platicar a todas las mujeres. Un placer, un placer estar con todos ustedes y sobre todo saludando a nuestra gente allá en casita y pues aquí por las mujeres con ganas de salir adelante y triunfadoras también y las agrego a este grey. Yo creo que nosotros estamos en el término real feminista, ¿verdad? De lado bueno, porque hay varias feministas, pero nosotros somos feministas con tal de que podemos demostrar que a pesar que somos mujeres sobresalimos y trabajamos y nos podemos desenvolver en cualquier manera. Claro, pero es que a veces la palabra feminista, muchos creen que es la mujer que no quiere equilibrio con los derechos de los hombres, ¿no? Pero pues esa es la igualdad. Sí, exacto, claro. Bueno, y vamos a empezar con tu civil. Cuéntanos un poco de eso. Estoy presentando mi nuevo sencillo que se llama Esos mensajes, ya de mi sexto álbum como cantautora y bueno, estamos ya en febrero a punto de lanzarlo al mercado. Agregó otras canciones con Mariachi que también fueron grabadas por una de ellas por la original, otra nueva por la Tracalosa de Monterrey y bueno, contenta de seguir cantando mis propias canciones. Imagínate qué representa para ti, bueno, trabajas aparte que te gusta la música, pues te lo escuchamos también en radio y cómo combinas ciertos trabajos, o sea, el tiempo. Sé que te gusta, cuando es medio comunicante uno le gusta todo, ¿verdad? Pero cómo puedes dividir el tiempo o cómo es comparado tu carrera de música con tu carrera de la radio. Bueno, y eso que acá mi reina no sabe que también hago pozole los domingos, ya soy una cramé. No, 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 soy la mujer maravilla. No, creo que la radio va ligada a la música, es una pasión que me mantiene cerca de mi gente, yo como inmigrante me siento muy alimentada cuando siento esa conexión con mi gente que trabaja, con mi gente que le echa ganas en este país, he de ahí que mi enojo con Donald Trump es tan fuerte, porque yo como inmigrante y como comunicadora que todos los días convive y habla con la gente que realmente levanta este país, pues imagínate, me siento muy bendecida y eso me ayuda a tener ideas para crear canciones, aparte de que también la música económicamente y digo, a mí me gusta decir la neta, cuando vas empezando es complicado mantener tu carrera, entonces si no tienes presupuesto para mantener tu carrera, tienes que trabajar y es lo que yo hago, trabajo en la radio para ir nutriendo mi carrera de cantautora, porque hay malas, todos los productores no quieren hacer nada por ti, porque no te quieren invertir, el talento no basta. Es que es demasiada también, pues la competencia podríamos decir, y a veces no es competencia en talento, tú tienes experiencia que trabajas en la radio y como cantante, la competencia a veces no es en talento, es que hay muchas cosas. No me hagas hablar. Mira, como digo que nos va a decir la neta, pues yo creo que, como que nos gustaría saber esa parte. ¿Qué crees tú que pasa a veces cuando no se guacha, digo yo, el guacho no se mira el talento? Mira, es que el talento es una palabra que cada persona lo ve de diferente manera, te voy a decir. En la radio, por ejemplo, hay programadores de radio, gente dentro del medio, que de repente ve a una persona que quizás no tiene la mejor de las voces, pero tiene personalidad, tiene ese algo que lo hace diferente, entonces para esa persona, más que talento, es un artista que se diferencia del resto, que se diferencia de los demás, pero yo creo que hay muchísimo talento a nivel latino, muy bueno, gente que canta espectacular, pero yo creo que debe ser una combinación. Y yo creo que Lili lo tiene, ¿no? ¿Sí crees que lo tiene? Me encanta. Ah, sí. Sí, claro. Nosotros estamos de verdad increíbles de poder imaginarnos las carreras. Pero la carrera, llevas dos carreras, aunque son las dos mismas de hablar y poder estar entre el público, pues son totalmente diferentes, ¿no? Sí, cuéntanos un poco de las altas y bajas que tienes. En la música, yo creo que en la vida, ¿no? Como todo, es bueno tener momentos difíciles para levantarte y darlo el doble, ¿no? En cuestión musical, creo que he tenido mucha suerte porque mis canciones, gracias a Dios, desde que empecé esta carrera de escribir, que fue desde muy pequeñita, aunque me costó 10 años que me grabaran mi primer canción y que me hicieran caso. Imagínate, 10 años. A partir de ese momento se me abre una puerta y empiezan los artistas a conocer mi trabajo y ahora tengo la bendición, gracias a papá Dios, que me llaman los mismos artistas y me dicen, oye, voy a grabar un disco, mándame algo. Entonces, ahora ya no soy yo la que ruega, ahora me llaman y me dicen, ¿no? Entonces, yo me siento muy bendecida. Digo, de verdad me está pasando, qué bonito. Sí, qué rico se ha de sentir eso. Total, una satisfacción muy bonita. ¿Y dónde podemos encontrar, Erika, ya tu producción musical que dices que va a estar en febrero o las anteriores? ¿A modo que la gente se vaya empapando de la música que realizas? Claro, pueden entrar en todas las descargas digitales o a ericavidrio.com, ahí está toda la información, pero todos mis discos están en YouTube, también ahí tenemos la página que estamos queriendo alcanzar la meta de 10 millones de reproducciones, ahí en youtube.com diagonal, íntimamente Erika, y ahí está toda mi música a la disposición de todos ustedes. Tú, Gaby, que conoces, pues un poquito más a fondo a Erika, ¿cómo podrías tú representar o decirnos qué piensas de ella? Pero dí la verdad, Gaby, dí la verdad, dí la verdad. No, me encanta tu música, me encanta tu voz, me encanta escucharte en el radio. Thank you. Pero me estabas contando un poco de algo de una tienda de maquillaje. Sí, vamos a, tenemos ya planeado abrir entrando el año un salón de belleza, de maquillaje y de pelo, chicas, las voy a invitar para la apertura para que les hagan ahí lo que quieran, ¿eh? Lo que quieran. Incluidas a las que están también. Todas, todas, todas. Y dinos, ¿en dónde va a ser? En Chino Hills. Ok. Ahí estamos ya por abrir el saloncito, va a ser algo pequeño, pero con mucha ilusión, ¿no? De también estar invirtiendo un poco en cosas que me parecen muy importantes y creo que la belleza de la mujer ahí va a estar, ¿no? No, 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 no. Porque ya sería el polvo, ¿no? Yo digo, porque como dije que es la mujer maravilla, ahorita en mi cabeza dije, ¿a qué va haciendo? No, 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 no. No, 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 no. Yo simplemente, este, soy la imagen, ¿no? De ese salón la que dio el primer paso y pues va a ser mi mi changarro, man. Así es que ahí te encargo. Pues ahí busquen en las redes sociales de Erika, como ya nos mencionó, para que ustedes se puedan enterar de música, pues donde la pueden escuchar en la radio. E incluso pues lo del salón ahora de belleza y ya prometió, ¿eh? Ha quedado grabado, nos va a dar una retocada. Nos lo grabamos, vamos y lo grabamos, no hacemos un reportaje. ¡Uy, sería perfecto! Claro, claro. Comprometidos. Oye, bueno amigos, de aquí les pudimos presentar a una mujer, ¿qué les podría decir? De ejemplo, luchadora, aparte latina y por supuesto, cuando nos unimos en el mismo sentimiento de que queremos demostrar que los latinos no somos una barbaridad de cosas feas que nos han dicho, sino que somos personas de que tienen el corazón para dar y venimos a hacer a este país para que mejorar y mejorar nuestras familias y mejorar en general. Pues ya volvemos con más de Soy Como Tú y Erika, mándales un besito por allá o un besito también a todos por allá. Un besito a toda mi gente que está en sintonía de Soy Como Tú.